Buenos días, soy escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de las semanas del 30 de marzo. Recuerden que yo trabajo adelantada. La llamada de la tribu de Mario Vargas Chosa. La publicación más reciente del autor. Es un libro autobiográfico de su historia intelectual y política. El ensayo tiene una estructura de ocho capítulos. El primero, una confesión política. Está dedicado a margar en primera persona. Irán reapareciendo la evolución biológica del escritor. El paso de una juventud permeada por el marxismo y el existencialismo a una madurez consolidada de liberalismo. Una transformación marcada por siete figuras del pensamiento con la cual establece un largo y detallado diálogo. Pensadores responsables de su cambio ideológico a lo largo de los años. Adán Smith, Ortega y Gasset, Friedrich Asgut von Hayen, Karl Popper, Raimundo Aron, Isaias Berlín y Jim François Revert. Componen un mosaico en la cual el liberalismo es el hilo conductor, el marco de referencia. El liberalismo es un proceso que le llevará años. Su estancia en Inglaterra desde los finales de los 60 y su admiración por Margaret Thatcher influirán en ese hilo. Estos trazos autobiográficos se complementan con páginas destinadas a dibujar un liberalismo que no pretende la supresión del Estado ni la caída del anarquismo. Descrito en el proceso de maduración intelectual y aprecio valorativo de la democracia, Marcas, Diosa, entra en un diálogo con siete cumbres del pensamiento y lo hace con una magnífica prosa. Combina vida y obra de todos ellos siendo a su vez concreto y abstracto a ratos. Cuando nos habla de Popper manifiesta que el filósofo afirmaba desde un punto de vista, buscar la simplicidad y la lucidez es un deber moral para todos los intelectuales. La falta de claridad es un pecado y la pretensión un crimen. Como también reiteraba Ortega y Garcet, la claridad es la cortesía del filósofo. La batalla no estará ganada, ni lo estará nunca, nos dice. La llamada de la tribu, la atracción de aquella forma de existencia en que el individuo esclavizándose a una doctrina, a un caudillo, a una religión, que asume su responsabilidad para dar respuesta a todos los problemas. Rehuye el largo compromiso de la libertad y su soberanía de ser racional. Pues este llamado es escuchado una y otra vez por naciones y pueblos en las sociedades abiertas, por individuos y colectividades que luchan incansablemente por cerrarla y cancelar la cultura de la libertad. Esa es la recomendación de Rosemary Tapia, su escritora. Y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende.